Se hizo muy famosa la jueza, esta jueza Juárez, Juárez Salas, Nancy Juárez Salas. Bueno, pues el tema se está tratando en la Cámara de Senadores. Se puso calientito, Félix Salgado Macedonio exige tambo, Marco Cortés sale a defenderla, el senador, presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dice, bueno, son facultades mías, pero es mejor que decida el pleno para que no haya contratiempos en este asunto. Incluso entregó un receso de 10 minutos para tocar el tema. En tanto, la jueza Nancy Juárez Salas se ha tratado de victimizar diciendo que ella, pues, que no, que no dijo nada. No, de veras, pues, ella ha dicho que la interpretaron mal. Así lo dijo. Bueno, pues, también, pues, las declaraciones del día de ayer en el nacional de los demás, pues, decían una serie de situaciones que han vivido a lo largo de su carrera. ¿Cómo toma esa situación? ¿Qué opinión le merece? Es una forma de presionar a la que estamos acostumbrados nosotros. He vivido... He vivido dentro de la trayectoria como jueza de distrito, varios momentos de presión. Y a eso nos exponemos los jueces. Sabemos y asumimos nuestra responsabilidad. Y entiendo que, bueno, pues, las autoridades responsables se pueden valer de cualquier situación. Sin embargo, yo estoy tranquila porque siempre he actuado, desde hace 14 años que soy jueza federal, siempre he actuado dentro del marco legal y constitucional. Así que mis actuaciones me respaldan. Y, bueno, pues, si las partes no están de acuerdo con ellas, tienen la posibilidad de recurrirlas a través de los recursos establecidos en la propia ley de amparo. Así que yo lo considero simple y sencillamente como una forma de presión y no pasa nada. Seguimos adelante. ¿Qué va a pasar ahora que ya pasó el tiempo en el que se debió de haber la indicación que usted dio y que no se ha cumplido? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la ley de amparo es muy clara al respecto. Una vez que se cumplen esas 24 horas, para que las autoridades, cualquier autoridad que se le requiera, cumpla con la suspensión, si no lo hace, la ley establece que se debe dar vista al Ministerio Público. Ahí termina mi actuación como jueza federal y empezará la actuación del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta en su caso y el procedimiento penal correspondiente. ¿Ya se dio este aviso al Ministerio Público? Aún no. Aún no he dado vista porque mandé un exhorto a la Ciudad de México con la finalidad de que se notificara a estas autoridades, el cual no me ha sido devuelto. En ese sentido, pues no sé si ya están o no notificadas o si ya transcurrió o no el plazo. Bueno, ya tiene usted estas declaraciones de quien ha tenido sus cinco minutos de fama. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República emitió un comunicado a la Cámara de Senadores para preguntar, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Quitamos esto del Diario Oficial de la Federación? ¿O de qué se trata? Salió Marco Cortés a reclamar. Tener el poder tiene una enorme responsabilidad. Hoy ustedes deben de asumir ese poder, pero no trasgredir nuestra Constitución ni a otros poderes, que eso es lo que están haciendo y lo saben. Tan lo sabe la Presidenta Sheinbaum que ahora quiere que ustedes vengan a salvarle su posición. Tal cual es así. Van a poder venir a esta tribuna a argumentar lo que sea, que está pidiendo la opinión, que nosotros legislamos, que aquí se vino a publicar y a decretar, pero al final la Presidenta de la República la pudo vetar y no lo hizo. Al final la Presidenta de la República pudo evitarlo y al contrario la impulsó la público o el Presidente López Obrador. Pero la titularidad del Poder Ejecutivo recae sobre una persona independientemente de que ésta haya cambiado o no. Bueno, la respuesta vino de Félix Salgado Macedonio, vea usted. Respecto a este tema, sí, el senador Félix Salgado Macedonio fue el encargado de dar la respuesta y se puso caliente. Gracias, compañero Presidente. Dicen que lo cortés no quita lo calderón. ¿Ustedes creen que somos iguales? No. Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum no se está lavando las manos. No. Como un personaje que sin preguntarle en una conferencia de prensa sí se lavó las manos de que no tenía nada que ver con Calderón. Ahí le va. Por primera vez estamos haciendo un ejercicio plenamente democrático, parlamentario, como nunca antes se había visto. Ahora se trata de que los poderes estemos en la misma sintonía y que compartamos responsabilidades. Por eso ahora celebro y felicito a nuestro gran presidente Gerardo Fernández Noroña por tomarnos en cuenta a todos los grupos parlamentarios para entrar en esta discusión. El documento que se está presentando es un documento muy puntual y muy responsable. La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que está ordenando. No se puede violentar la ley. ¿Cómo ordena que se baje, que se quite esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación? No se puede, a menos que hubiera un decreto emitido por la presidenta de la República, lo cual no lo hará. ¿Cómo la señora juez se atreve no nada más a ordenar que se baje la publicación, sino también dice que va a amonestar, o sea, está amenazando? Pero la jueza no se mueve sola, a la jueza la mueven. ¿Quién la mueve? Los intereses de la derecha, la derecha, que es nada más la que está fastidiando. Este es un absurdo, una torpeza jurídica. Esto viene de una ignorancia tremenda y provocadora, ignorante, provocadora. ¿Cómo creen que nosotros? A ver, un momento, senador Félix Salgado Macedonio, compañeras, compañeros de la bancada de Acción Nacional, oímos con mucho respeto, yo no tuve que intervenir para que no interrumpieran al senador Marco Cortés, pido, bueno, pueden pedir la palabra y rebatir lo que está diciendo, si consideran que no, que es controvertible, pero no lo interrumpan. Por favor, adelante, senador Félix. Muchas gracias. El diario oficial de la federación tiene una ley y la ley está escrita y se tiene que respetar, porque esta juez quiere que se violente la ley, que se borre, que se baje, que se quite, como por qué. Permítame un momento de nuevo, perdón, senador Félix Salgado. Senador Mier, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Mire, este es para rectificación, de hecho, no sé si sea el momento procesal o al término del orador. Permítame que culmine el orador y le doy la palabra para la aclaración que nos quiere hacer, la rectificación que quiere hacer a esta asamblea. Adelante, senador Félix Salgado. Por lo tanto, los efectos de la suspensión dictada por la juez federal resultan materialmente imposibles de cumplimentar lo que la convierte en un acto ilegal. Y ahí no vamos a llegar nosotros, no vamos a caer en su provocación, pero es parte de su plan de desacreditar esta gran reforma judicial poder judicial corrupto, podrido, ministros, magistrados, jueces que obedecían consigna, que utilizaban la justicia para paliar a quienes se oponían al régimen. Era un instrumento de represión contra grandes líderes y contra grandes luchadores que metieron a la cárcel injustamente. Hoy está demostrado cómo cada sabadazo liberaban delincuentes. Y eso es lo que ustedes quieren, la derecha, que continúe la corrupción en el poder judicial. y están buscando cada cosa, cada traba para echar abajo toda una reforma que está propuesta por todo un pueblo de México. Somos una inmensa mayoría que queremos la reforma judicial y sólo una minoría rapaz e ignorante, porque ahora qué bueno que están demostrando su ignorancia. no pueden debatir, no tienen argumentos para debatir, es ilegal lo que está planteando su amiga, la jueza. Bueno, yo he dicho muchas gracias por su ignorancia, muchas gracias por su inteligencia. Tiene el uso pero poco documentadas y que pueden rayar en ignorancia su pina. El presidente de la República no tiene atribuciones en ninguna parte de la Constitución ni en ninguna jurisprudencia para poder vetar reformas a la Constitución. Y para ilustrar le pediría que a través de la Secretaría le pudiera dar lectura a lo que establece el 135 y el 71 de la Constitución. Adelante con la solicitud. Bueno, pues esto está en vivo, la transmisión está en vivo y está el debate a todo lo que da porque esta jueza Nancy Juárez que no estoy muy tranquila pues no debe andar tan tranquila porque ya se está ventilando el caso en el Senado de la República a petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Es decir, no se va a ir tan campante después de tanto ruido que ha armado porque esto viene de la derecha, del PRIAN, de los que se oponen a la reforma al Poder Judicial, de los mismos ministras y ministros. El problema es quién la va a defender ante una decisión que tome la Cámara de Senadores que puede ser desde luego primero porque trae expedientes, trae una cola larga de hechos en su contra. Primero es inhabilitarla al cargo, luego el procedimiento natural de lo que seguramente será juicio político y lo que alcance de vote porque pues eso tiene repercusiones judiciales y lo sabe Marco Gortés y lo sabe el PRI y lo sabe el PAN y lo sabe el MC que son los tres partidos que están en bloque en contra de la reforma al Poder Judicial. Ya tuvo sus cinco minutos de fama, ahora sigue enfrentar las consecuencias. No, yo no dije tal cosa, no, yo no dije, no se cula como luego dicen, no, 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 usted dijo, usted afirma y todavía se sostiene, entonces aguante lo que es el rigor del debate y esta va a ser una decisión de senadores, aunque la pudo haber tomado por su cuenta el propio presidente de la mesa directiva, en este caso sería el propio Gerardo Fernández Noroña, lo sometió al pleno para que haya debate y quede bien claro que hay una interpretación de la ley equivocada y una arbitrariedad, una arbitrariedad por parte de esta jueza que se ha convertido como que en la heroína de la derecha. ¿Por cuánto tiempo parece que se le llegó la hora, jueza? Ahora tendrá que someterse a lo que diga el Senado de la República y lo que derive de sus acciones ilegales en el caso de la reforma al Poder Judicial. Ni se quita del Diario Oficial de la Federación ni la veta a la Presidencia de México, la Presidenta de México, pero sí tendrá repercusiones. La Consejería Jurídica solicitó esta intervención del Senado y el Senado define qué es lo que va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!